Continuamos en tiempo de descuento y estamos viendo imágenes del último punto, el que le otorgaba su décimo séptimo campeonato navarro absoluto al tenista Eduardo Sanz contra el jovencísimo Gonzalo Martínez. 38 años de Eduardo, vigésima final consecutiva, décimo séptima victoria. Eduardo Sanz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay algunos en el colegio que a mí me dirían abusón si tengo esos números, no sé qué te dicen a ti todos los tenistas navarros. No hay fuerza por medio, hay una red por medio, no puedo abusar. Bueno, un poco lo entiendo, no entendería. Gonzalo Martínez, muy buenas noches, subcampeón, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy contento. Bien, ya un poquito ya reposado y asimilado todo lo vivido en este torneo. Eso es, porque los primeros días estaba que no me lo creía la verdad. ¿En una nube a pesar de ese último partido? Sí, porque las semifinales fue un partido que no me esperaba para nada y los cuartos también fueron bastante, bastante duros. Ahora hablaremos y nos contarás por ejemplo esa semifinal ahí contra el favorito número dos, contra Álvaro Fernández que le pudiste derrotar y entrar en la final con Eduardo Sanz. También presentamos por supuesto al presidente de la Federación Navarra de Tenis, a Miquel Aguirre. Miquel, buenas noches. Buenas noches. Bonito el espectáculo que pudimos vivir ya la semana pasada con esa fase final, pero que ya venía de tiempo atrás. Sí, muy bonito. La verdad es que nos dieron un espectáculo deportivo de alto nivel. La verdad es que el equilibrio entre la generación del 96 que capitanea Gonzalo y los jugadores experimentados que lógicamente capitanea Eduardo y que también está Iñaki Alcalde y Álvaro y demás. Unos jugadores de muchísimo nivel, porque es importante decirlo, son jugadores que ganan torneos cuando salen fuera de Navarra. Es decir, que el nivel de Navarra en ese sentido es bueno y que nos dieron un espectáculo muy interesante. Hemos preparado un amplio resumen de esa final. Luego también, si nos da tiempo, también veremos más partidos de esa fase final del Campeonato Navarro Absoluto de Tenis. Y ahí os vemos maestro y alumno y casi podríamos decir incluso padre-hijo, porque por la edad, 38 y 17, hoy a los 21 no es nada, es un poquito raro, pero antes no era nada raro. Pues sí, la verdad que sí podría ser, pero bueno. Somos entrenador-alumno, amigos y estamos todos en la pista. Bueno, la diferencia de la C-Salta, cada vez tenísticamente supongo que será menor, pero bueno, yo creo que pudimos hacer un partido bastante equilibrado dentro de lo que salió. Gonzalo, tú te das cuenta que la primera vez que ganó un Campeonato Navarro Absoluto Eduardo, tú aún no eras ni proyecto, porque 20 años atrás, tienes 17. Ya lo sé, me contó que fue importante para él su primero, pero que ha tenido muchos y a ver si yo también puedo estar tantos como él. Miquel, este chaval, una vez que se quitó los nervios, después del primer set, que se le veía nervioso e intentando acabar, ¿verdad? Ahora nos contará Gonzalo, le pegó unos regazos interesantes, ¿eh? El chaval técnicamente es muy bueno, físicamente es muy bueno, mentalmente es muy bueno, es muy buena gente, también es importante y está bien dirigido técnicamente. Entonces el futuro pues es muy prometedor. Eduardo, ¿qué supuso para ti cosechar este campeonato después de una de las temporadas más difíciles, ¿no? Para ti, según nos comentabas, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas al término del partido? Pues la verdad que para mí, este de Navarro, para mí ha sido un premio, porque en septiembre del año pasado tuvo una caída jugando con mi hijo en casa, una lesión complicada y conseguí recuperarla al 100%, o sea, yo ya dije antes de empezar el torneo que ya estaba al 100%, que ya no dependía de mi hombro, mi hombro ya estaba en su sitio, pero ha sido un año para mí atípico y complicado, porque no podía jugar, no podía jugar, estoy a punto de dejar de jugar y decir, de acuerdo a la raqueta en enero, febrero, no mejoraba hasta que me puse en serio en la recuperación, en la rehabilitación y lo hemos sacado adelante. Y ya te digo, para mí ha sido un premio, yo cada día me veía mejor conforme me acercaba hacia el torneo, y luego el torneo que se jugó Mutil la semana anterior me vino muy bien para coger confianza en mí, en que podía volver a ganar, y luego el torneo, la verdad que lo jugué muy bien y sobre todo muy centrado. Fíjate, este año no sabía ni quién había estado en la grada, en cambio otros años pues siempre sabía dónde estaba uno, este año no tenía ni idea quién estaba en la grada, me metí demasiado en el personaje. Y bueno, gracias a Dios. Concentración máxima, intentando olvidar este año complicado y que te dé fuerzas para continuar, para continuar. Espero que me dé fuerzas, sí, espero. Es que el tema del tenis no es solo recuperar el golpe y la velocidad, el físico, es que luego hay que estar en competición mentalmente, y lo he recuperado. Yo jugué en Francia por equipos, jugué un torneo aquí que me ganó Iñaki muy fácil, luego jugué el del Polo, jugué un torneo en Sebastián, y poco a poco me veía un poquito mejor, y la verdad que yo desde primera ronda jugué contra Nacho Gómez un partidazo y él hizo un gran partido también. Y luego a mi hermano y luego le gané a Iñaki en semis, en un buen partido, que si os lo comentaremos, luego a la final también me salió muy bien. Y Gonzalo, ¿cómo viste tú todo este torneo? Imagino que igual gente como Eduardo, como Iñaki Alcalde, que sabían que se podían encontrar en semifinales, tenían la vista puesta en primero las semifinales y después el que pase de los dos a la final. ¿Tú cómo lo afrontabas? Porque ha sido la sorpresa con tu juventud el ir eliminando a gente importante. Pues lo afrontaba con bastante ilusión, porque jugué, como te he dicho, el primer partido, jugué con un veterano del club de tenis, Freddy, que me he ganado hace un par de años en el mismo torneo. Y también en cuartos jugué contra Fonseca, un compañero del equipo, que a priori yo creo que es mejor que yo, pero le había ganado la semana anterior en el torneo de Mutilba, o sea que me veía con posibilidades de ganar. Y luego ya el partido de Álvaro fue lo que colmó el torneo, que no esperaba para nada ganarle. Y luego con Edu intenté ir a por todas, pero bueno, es que es buenísimo. En ese primer set decíamos, y tú también te diste cuenta, tal vez hay que pagar un poquito, entre comillas, con cariño, esa novatada de estar en el Gran de Navarro y encima, ante todo un Eduardo Sanz… La verdad que sí, yo antes de jugar no me venía nervioso, sin más me fui a calentar como suelo hacer antes de cualquier parte importante. Y bueno, entré a la pista, pues empecé un poco, no asustado, sino con ganas de terminar los puntos rápidos. Pero bueno, luego intenté agarrarme de todo lo que podía la pista porque sabía que era un partido que tenía que disfrutarlo como sea. Pero no te viniste abajo en el segundo, el tenis también es mucho de coco y te hablabas a ti mismo, te escuchábamos incluso, los que estábamos un poquito en el margen cuando estuvimos grabando el partido para intentar y sobreponerte a eso. Es que la verdad que ese partido tenía muchísimas ganas de jugarlo, porque es jugar en tu club con tu entrenador, con el mejor tenista que ha tenido en Navarro, yo creo, o la persona que ha hecho una cosa increíble. Y pues intentaba engancharme para no poder irme a casa con otro 6-0 rápido, sin disfrutar. Intenté luchar todo lo que pude. Ese segundo 6 sí que te lo puso complicado, Eduardo. Pues sí, yo la verdad que había visto jugar a Gonzalo en los cuartos de final con Fonseca, que por supuesto es otro gran jugador que tenemos en el equipo, que Gonzalo terminó jugando el tercer set a un nivel muy bueno, Fonseca hizo un partido muy sólido, muy bueno el tercer set, lo que vi yo, y Gonzalo terminó jugando de una manera magistral, y al día siguiente con Álvaro le vi marcar un ritmo que Álvaro, por las circunstancias que fueran, el viento, la profundidad de Gonzalo, lo que fueran, no podía hacer su juego. Y dije, bueno, estoy en la final con Gonzalo, tengo que aprovechar mis armas e intentar armurar las suyas, ¿no? Yo sabía que Gonzalo es un tío físicamente muy fuerte, es muy rápido, mentalmente es de los mejores chicos que hay, por eso ha llegado a una final de un agarro, porque no es fácil llegar. Y bueno, yo planteé el partido salir muy sólido, muy sólido, salir a meter muchas bolas y poner bolas más complicadas posibles sin tirar el partido, porque el año pasado, al final del año pasado, yo tiré demasiadas bolas, y perdí con Iñaki, por supuesto, motivado probablemente por el juego de Iñaki, y el primer set, pues sí, me cayó de mi lado, yo muy sólido, y el segundo set empezó a Gonzalo a jugar como es. Empezó a apretar, a subir la bola, y bueno, tuve que cambiar el sistema de juego, porque es que si no, igual no podía acabar ganando, por supuesto. Y conforme más paseaba el partido, yo soy más mayor que él, y era mejor para él, y bueno, logré conseguir frenarle un poquillo y ganarle también, pero bueno. Miguel, estábamos también escuchando antes, en la anterior intervención de Gonzalo, esas palabras que tenía hacia su maestro, su profesor, hacia Eduardo, también Eduardo estaba ahí, es un ejemplo, ¿no? Aunque esté aquí, también se puede... Es que vamos a ver, estar 20 finales de Campeonato Navarro te indica, yo creo que las he visto todas, o casi todas. Claro, es imposible pensar que en 20 finales no ha estado lesionado, no ha tenido una gripe, no ha tenido males momentos. Él ha hablado de este año, y este año sé que especialmente ha sido difícil, porque quizás haya sido la lesión que más tiempo le ha tenido fuera de una pista, incluso que hubo gente que le dijo, chiquillo, déjalo, o ya no podrás volver. Lo cual, bueno, en fin, aquí estamos y Campeón Navarro. Es decir, yo creo que de alguna manera, el ejemplo cuál es, lo que quiere a este torneo, lo que ama el torneo, lo que quiere ser Campeón Navarro. Y eso de alguna manera es algo que ha sabido transmitir a la gente del tenis pamplona, y creo que también es verdad que muchos clubes, es decir, con Iñaki Alcalde a la cabeza, con Alvarito, con Luis Valencia, mucha gente que ya tiene unos años de tenis, quieren mucho a este torneo, y se preparan para este torneo. Y son jugadores, como el caso de Iñaki, que son ranking top 10, Iñaki es el 80 y algo, es un jugador que gana torneos fuera de Navarra cuando sale, ahora Eduardo sale en menos ocasiones, él tiene dos hijos y demás. Quiero decir con esto que muchas veces nos parece, ha ganado el de siempre, va, ¿qué nivel habrá en el tenis navarro si siempre gana el mismo? El nivel es muy bueno, y este ciudadano tenista, pues es un elemento extraño, que bueno, por suerte juega tenis. Oye, ¿cómo se compagina? Que va a decir lo de, pues, con la familia, que tal vez ha habido gente que te animaba un poquito, oye, venga, que ya es hora, tal vez. ¿Cómo se compagina eso? Pues oye, una familia, tu trabajo, también, el entrenar tú, entrenarte, entrenarles. Sí, sí, pues, a mí no me da el día, mira qué hora es de la noche, y es que prácticamente he estado todo el día preparando el programa, en ocho más. Yo creo que hay que querer mucho a este deporte, querer ser uno mismo en el aspecto de que te gusta lo que haces, sufres mucho porque entrenar todo el año es duro, entrenar bajo cero, entrenar tal, te duele con la comida, te duele muchas cosas, pero bueno, vas, o sea, tienes la ilusión de tener los compañeros jóvenes como este, con Fonse, como Nacho, como Fermín, como Javi, que con 17 años tienen otros problemas, pero en la pista tenis tenemos un problema que es intentar ganar el de al lado, ¿no? Y luego, pues que, bueno, por supuesto, mi familia ya de siempre me ha ayudado mucho el tenis y mi mujer, pues, sigue apoyándome, si no, no podría. Y luego mis hijos, pues, pues, hacen lo que pueden, ¿no? Se portan bien y hasta me dejan dormir las noches anteriores y hasta que no es poco, ¿no? Y entonces, pero sobre todo es porque hay que amar mucho este deporte, o quererlo, o ser romántico, o esforzarse. A mí nadie me ha regalado nada, ni pienso regalar a nadie nada. Si el día que me retire, o si me retiro, me retiraré, si seguiré jugando y me ganan, me ganarán, pero a mí nunca me ha regalado nadie nada y hay que pensar así, o sea, hay que ganárselo. Y esto es, pues, cada día está más cerca a mí, pero vamos a ver, no sé. Igual es mi último torneo o no, ya veremos, poco a poco. Pero hay que seguir, el problema del deporte es el día a día. A competir nos gusta, a todo el mundo nos gusta competir, nos gusta levantar la copa, ganar los torneos, ganar los partidos. Claro, pero para eso tienes 360 y pico días. Lo duro es lo otro, cuando te duele algo, recuperarte. Cuando un día no te hace entrenar, hay que ir a entrenar, cuando te hace entrenar mucho, entrenar más. Yo este agosto he entrenado tres sesiones diarias de pista, tres sesiones diarias de pista, o sea, mínimo tres horas diarias. Y algún día compaginaba con físico, algún día hacía dos de pista y uno de físico. No sé, no sé quién lo ha hecho o si alguien lo ha hecho como yo. No sé si alguno ha metido tantas horas y de esa manera, bueno, me ha salido bien, me voy a salir mal, pero el camino es lo que hay que disfrutar. El tenis es muy bonito el día a día. Ganar solo gana uno. Coincide que esta vez he sido yo, pero coincide que solo gana uno. Los demás todos pierden. Y el primer día sale el 50%, al siguiente día el 50% y es así. Entonces, yo me apoyo muchísimo en mis compañeros de equipo y en mis alumnos, que me ayudan muchísimo a seguir sintiéndome joven, por decirlo de alguna manera. Mira, por cierto, antes decías en otro de los partidos que jugaste contra tu hermano, contra Alberto, estas son imágenes precisamente de aquel partido. Y escuchándote tus palabras también, me fijaba de reojillo, le miraba a Gonzalo y todo esto que ha dicho, ya sabes, ¿no? Tus 17 años lo que te va a tocar currar y jornadas y jornadas y jornadas que va a haber días que a todos nos pasa, que dices, no puedo más, pero hay que ser ahí. En eso sí que tenéis mucha razón, porque hay muchos días que, por ejemplo, a mí me apetece más irme con los amigos o no ir a entrenar, quedarme a dormir en casa, pero en el fondo sabes que quieres ir, porque si no, no irías, está claro. Pero lo que he dicho para competir, a mí me encanta competir y por eso entreno tanto, por si no jugaría al tenis una vez a la semana. Pero como me gusta tanto competir y ponerme a prueba por encima de una manera, me gusta entrenar. ¿Y estudiar qué tal? Bien, 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 estudiar bien. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Estoy segundo de bachiller este año. Este año... Este año toca duro. Delicado, ¿no? De cara a la universidad que quieres estudiar, ¿sabes ya? No lo sé, no tengo ni idea. ¿No? Bueno, tienes hasta cuando mayo, así, ¿no? Que tenéis que elegir. Tú no te preocupes, tómate tú a entrenar y a pasar el curso y después ya se le gira. Es muy buen estudiante, no te preocupes. Sí, sí. Nada más ha pasado los momentos malos. Sí, sí. ¿Le vigilas? Que soy un pesadillo con los alumnos de eso. Sí, sí, también. ¿Como profesor te gusta también el...? No, no. Es fundamental que saquen buenas notas y que tengan una vida ordenada en todos los aspectos posibles. O sea, incluso cuando hay que salir, que salgan, por supuesto. Cuando hay que irse de marcha, por supuesto. Pero cuando hay que estudiar, hay que estudiar. Y cuando hay que entrenar, soy el más pesado para darles el rollo para que vengan. Miquel, desde la federación, imagino que a vuestros pupilos os gustará, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que más podemos contar y cantar del tenis es ese proceso que se inicia con los niños y que ahora probablemente muchos padres estén tomando decisiones en el mes de septiembre de qué actividad extraescolar sería buena para hacer, ¿no? Bueno, yo invito a que de alguna manera se acerquen a las escuelas de tenis de Navarra que están lideradas por muy buenos profesionales y que realmente iniciarían una escuela de vida muy, muy bonita. No es el deporte más fácil, probablemente no es el deporte con el que estén disfrutando a los diez minutos y un cuarto de hora. Es un deporte que tiene un proceso de aprendizaje complicado, pero que de alguna manera aquellos alumnos y padres que estén durante un proceso largo con nosotros van a disfrutar de un camino muy, muy interesante. Porque el tenis es precisión, porque el tenis es concentración, porque es control emocional, porque es control mental y bueno, pues todo eso para la vida es algo muy rico. Sujetar la presión en un partido te va a tocar luego, seguro, que le va a servir a Eduardo en un juicio, a mí en mi profesión y cualquiera. Es decir, no podemos extrapolar el deporte y el tenis de la vida. Es una escuela de vida magnífica. O sea, formación integral, ¿no? Que tanto siempre hemos escuchado y que es importante y que sirve para todos los aspectos. El mantener la calma en un momento determinado del juego, el saber sobreponerse, como por ejemplo hizo Gonzalo para el segundo set, Eduardo, ¿no? Trabajando ahí día a día para intentar recuperarse con 38 años y decir, no, que quiero seguir aquí liderando, ¿no? Eduardo decía. Aparte que habitualmente las personas que han vinido a tenis son muy buenos estudiantes. No buenos, muy buenos. O sea, yo creo que es verdad. Casi todos los tenistas tienen una carrera, tienen unas notas buenas, gente ordenada y eso es muy importante. Lo ha dicho Mikel, es una escuela de vida. Es que al final naces, te desarrollas y mueres en el deporte como en la vida y te sirve para salir de situaciones comprometidas y disfrutar de las victorias y quitar el hierro a las derrotas. Sí, no hay atajos. Es decir, al final cuando estás en una competición que todos podemos ver la que es muy dura, no hay atajos. Es decir, estás tú, el contrincante, ahí no está ni papá, ni mamá, ni tu entrenador, ni el mundo. Tendrás mil excusas. Es que hoy el viento, mañana la tierra, ha pasado el ser firme. Pero al final va pasando el tiempo y eres tú con tus circunstancias. Gonzalo, ¿por qué te reías cuando decía Eduardo lo de las notas? Y nos ha dicho que sacabas buenas notas. No nos estarás engañando. No, no, no. Aunque te estén viendo los profesores. No, lo que pasa es que Edu es un entrenador que también se implica en la vida social, como ya os dije, que se preocupa por todos y en los momentos malos estaba ahí recordándome lo que tenía que hacer bien y mal. Yo sé que es una cosa sobre el tema de las chicas que se nos ha quedado un poquito fuera y es, este es un deporte que desde el punto de vista femenino tiene un alcance muy importante y que en Navarra nos está, bueno, en Navarra en muchas comunidades nos está costando el que las chicas se impliquen en la competición, en la competición como los chicos. Hay que decir cosas buenas del torneo y cosas tal vez no tan buenas como fue esa participación, esa participación baja, Marta Sesmiro que venció sin ningún problema, en la final lo hizo ante María Arevalo, no tuvo mayores dificultades, pero tal vez eso es lo que también hiciste y además me acuerdo en la presentación hincapié, en intentar involucrar a más chicas. Correcto, es decir, venimos de una etapa en la que, bueno, pues las circunstancias que fueran pues se nos ha escapado en la competición una pequeña generación que ahora estamos retomando y que realmente está, es decir, ya están, aparte del Club Tenis Pamplona, de San Juan, clubes muy históricos en sus escuelas, pues Amaya también ha recuperado con Iván al frente bastante ilusión con las chicas, Iñaki, alcalde, no verena, o sea que de alguna manera se está empezando realmente a tener un grupo por abajo que realmente en poco tiempo nos va seguro a dar muchísimas alegrías. Tenemos a Marta Sesmiro que nos puede un poco el servir de esa punta de lanza, ese escaparate, es una jugadora, su campeona de España dobles, ha representado a España en el último torneo contra Italia, es una jugadora que puede estar en el top 5, 6, 7 junior de España, es algo que de alguna manera también queremos decir porque es extraño, difícil y muy complicado que un jugador que sale de Navarra tenga estos resultados a nivel nacional. Evidentemente con esto quiero decir lo que quiero decir, o sea, mañana es mañana y el proceso va a ser seguro que muy difícil, pero ya estar ahí en este momento y disfrutar como está disfrutando Marta de este camino, me parece que es para reseñar desde el punto de vista de su club, de su entrenador y de toda la gente que le ha ayudado que esté disfrutando de esto. Ya para... Sí, sí, Albert. No, no, que quiero... O sea, Navarra ha dado muy buenas cenistas. O sea, estás hablando de Cristina Torrens, estás hablando de Estefania Aldana, de Maite Gavarrús, de Ainhoa Goñi, incluso de Nuria Tabernero que se fue a Barcelona y se lesiona, ahora es Marta, pero el número ha bajado. Pero bueno, esto es cuestión, hay que tener que trabajar los clubes, los entrenadores, los jugadores, la aceleración, los padres tienen que animar a que las niñas no pasen. Para mí hay un factor que es la vergüenza, o el pasarlo mal, o que les frena muchas veces, pero las que son buenas son muy buenas. La verdad que son gente que trabaja bien, son gente muy sana y eso es importantísimo. Y bueno, el tenis femenino está a nivel español o por lo menos está herido, pero yo creo que tenemos que salvarlo como sea, porque luego tenemos buenos jugadores de tenis, pero ninguno pega esos saltos o hace esos grandes resultados como hacen las chicas. Entonces, el secreto no lo sé. Pero ahora tenemos una remesa de alevines bastante buena que viene por ahí, de niños y yo creo que de niñas también, que por no sé si ha dicho Miquel, esas niñas ayudarán a que si no ellas salten, alguna llegue un poquito más, que al final es lo que toca. Pues tanto los niños como las niñas pueden tomar buena nota en el ejemplo de Eduardo Sanz y también, por supuesto, las más jóvenes en el de Gonzalo Martínez. Y a los dos, y también a Miquel Aguirre, agradeceros el haber estado esta noche aquí en Tiempo de Descuento para hablar un poquito de tenis. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Gonzalo. Nosotros vamos a ir concluyendo, no sin antes dos pinceladitas. Por ejemplo, este mediodía, bueno, mejor a la una de la tarde más o menos, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo, allí ha recibido a 18 patinadores, vencedores de los Campeonatos de España de velocidad y artísticos, además de cinco de estos deportistas que habían logrado galardones a nivel internacional, como estamos viendo ahí a Joseba Fernández en europeos y mundiales. Estaban también, por ejemplo, Saray Narváez, Garico Itzel Lerga, el veterano Iztaskun Barba o el patinador artístico David Mariano en esa lista de 18. Además de Íñigo allí han estado presentes Pruden Indurain, el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Carmelo Paniagua, el presidente de la Real Federación Española de Patinaje y vicepresidente del COE, que ayer le veíamos antes de ayer en Buenos Aires, con todo el tema de ahora finalmente Tokio 2020 y Peyo y Lundain, el presidente de la Federación Navarra de Patinaje. Nos vamos a despedir, no sin antes ya advertirles que estamos calentando aquí en Tiempo de Descuento Motores para el Campeonato de España de velocidad, que va a tener lugar el 21 y 22 de septiembre en el circuito de Navarra. Las promesas del motociclismo mundial, los futuros Jorge Lorenzo, Dani Pedro, Omar Márquez se van a dar cita en apenas dos semanitas en este circuito foral situado en la localidad Navarra de Los Arcos, que acoge una de las siete pruebas que conforman este calendario de la CEB. Se van a disfrutar cinco carreras en las categorías de Moto3 Stock Extreme, dos carreras en Moto2 y otras dos en la Kawasaki Z-Cup. Segunda vez que el CEB va a visitar el circuito de Navarra, así que les invitamos el próximo 21 y 22 a que no se lo pierdan. Navarra también está en dos ruedas. Nosotros nos vemos el próximo lunes, nueve y media, tiempo de descuento aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.